Allán sin vida una mujer y a su hija pequeña gravemente herida en San Marcos. Al parecer las dos fueron brutalmente apuñaladas esta madrugada, una tragedia ocurrida dentro de su hogar. Muy buenas tardes, las autoridades investigan el hallazgo como un homicidio. De última hora se confirma el arresto de un hombre. Vamos a conocer los detalles de la información en vivo. Yaosca Machado se encuentra en el hospital infantil donde la niña sobreviviente, pues al ataque, está siendo atendida. Esa internada. Yaosca, buenas tardes. Claudia Pedrón, muy buenas noches. Efectivamente la niña de 8 años de edad fue traída de emergencia a este centro médico donde se le practicó una cirugía. Veamos cómo es que se dieron los hechos. Ni la lluvia ni el movimiento de policías cesaba alrededor de este complejo de apartamentos en la cuadra 400 del camino Twin Oaks Valley Road en San Marcos, sitio donde a las 3 y media de la mañana fueron encontradas una mujer sin vida y una niña con varias heridas tras ser aparentemente apuñaladas. El departamento del Aguacil explica que alguien llamó al 911 avisándoles del terrible hallazgo dentro de este apartamento. Las víctimas, una mujer hispana de 41 años de edad y su hija de 8 años, quien fue transportada en condición crítica al hospital infantil en San Diego. Eularia Gaspar, quien vive cerca a la escena del presunto homicidio, dice que la Osisa era madre soltera de dos hijos y a menudo la veía pasar. Y hay veces camina con su niña, es lo que yo he visto. Siempre pasa ella aquí, casi que cada rato pasaba aquí. A veces también unas veces hablaba ella sola nomás, como que alguien está hablando con ella. Nosotros conversamos fuera de cámara con algunos familiares de las víctimas, quienes nos dijeron que fue el hijo mayor de la mujer quien encontró a su madre ya muerta y a su hermanita severamente herida. De hecho, el teniente del departamento del Aguacil nos confirmó que fue un familiar quien encontró a las víctimas, por lo que esa persona está siendo interrogada como testigo. Por ahora, las autoridades no han identificado a ningún sospechoso ni tienen a nadie bajo custodia. Por otro lado, este señor, quien era amigo de las víctimas, descarta que se trate de un acto de violencia doméstica, ya que la Osisa y su esposo estaban separados o divorciados desde hace muchos años. La verdad, siempre yo le he visto que ella andaba sola con su niña aquí. Y tenemos entendido que Daniel Hernández, de 28 años de edad y residente de Vista, fue arrestado en conexión con este homicidio e intento de asesinato. Cabe mencionar que él supuestamente es amigo de la Osisa. Por otro lado, sabemos que la menor se recupera satisfactoriamente de la operación que se le practicó en horas de la mañana. Esto de mi parte desde el hospital infantil.